No será la última Que vean mis ojos y estén llorando Que vean mi pello sangrando el nido No pensé que iba a llorar, no Si Dios mil veces me dio jurando Que no lloraría por un cariño Y hoy soy un alma condenada a vivir Donde no hay esperanza Fue su amor primavera y otoño Y lo hice imposible No cregué enamorarme de nadie Y dejé que llorara Que buscara un lugar lejos lejos Y yo sería libre Si la encuentran un día por ahí Díganle que la quiero Que aprendí a suspirar por su nombre Le estoy esperando Cuéntenle algún recuerdo Y le dicen que me estoy muriendo Que perdone esta vida que venga Que la estoy amando Que no he podido ser feliz Que fue mi culpa ya lo sé Que nunca la he de mi serí Y que en verdad me enamoré Que soy un loco por su amor Que yo no he vuelto a sonreír Que ella es la vida y mi ilusión Que por favor regrese a mí Debería alguna estrella brillar Si sus manos me tocan Que otra vez saldrá el sol Si sus labios besarán mi boca Que no he podido ser feliz Que fue mi culpa ya lo sé Que nunca la he de mi serí Y que en verdad me enamoré Daniel Alexander E Iván Andrés Calderón Con sentimiento Dale el Felipe del Aza La esperanza de papá No sé si es tarde a llorar Un sentimiento que hay en mis manos No le escuché nada antes de irlo No la debí lastimar, no Si yo sabía que me estaba amando Que si viviera por mi cariño Que hoy es Un cariño que me imaginé Que nunca sentía Yo hice clave en mi pecho Una espina Para desangrarme Yo fui quien le compró a mi tristeza Su propia actividad Al no ver la tristeza de quien Tan solo quería amarme Si no es tarde y la encuentran por ahí Díganle que la quiero Que ella puede quitarme este infierno Que puede salvarme Que a pesar que un día la hice llorar También estoy sufriendo Que perdone esta vida que venga Que quiero adorarle Que no he podido ser feliz Que fue mi culpa ya lo sé Que nunca la he vivido herir Y que en verdad me enamoré Que soy un loco por su amor Que yo no he vuelto a sonreír Que ella es la vida en mi visión Que por favor la iglesia a mí Que veré alguna estrella brillar Si sus manos me tocan Que otra vez saldrá el sol Si sus labios besaran mi boca Que otra vez saldrá el sol Que otra vez saldrá el sol Que otra vez saldrá el sol